el día de ahora venimos por aquí a tratar de hacer una pesca por aquí en este chulo lugar una presa muy bonita muy grande vamos apenas llegando por aquí por la cola pero está bastante vacillona vamos a tratar de llegar por allá hasta allá por aquel lugar a ver si de qué lado se puede aventar por ahí la red de unos tiritos por ahí a ver si hallamos algo de peces vamos llegando por aquí los primeros cercos del río y se ve correr por ahí las tilapias mucha tilapia medianita hay muchas que se ve por ahí debajo del agua mucha tilapia medianita aquí en estos charcos antes de llegar por ahí a la presa que está de aquel lado tiene mucho pescado chiquito por aquí se ve que se ve que corren miren se ve que corren pero puro pescado mediano muy chico muy bonito y el agua también está muy transparente vamos hacia allá hasta donde está la presa vamos por la orilla y vamos a llegar hasta más allá más allá está la presa ya vamos acercándonos a la orilla del lago aquí ya se empieza a ver agua vamos a ver si encontramos buenos peces para tirar la red por aquí en este lugar está muy bonito aquí el lugar son lugares muy amplios pero la presa está vacía porque todo esto debería de tener agua miren todo esto no tiene vamos a ver qué qué encontramos por aquí de peces los primeros charcos la primera cola de la presa por allá está la orilla así es de que vamos hasta por allá está un poquito más hondo porque son puros charcos del río pero ya es la cola de la presa aquí es donde vamos la cola está por allá donde van ahora están los caballitos por allá hasta por allá ahí empiezo a ver si ya la parte de la presa qué chulada bonitos lugares y y y y y y y y Este pescado es bueno. Buen buena chilata. Muy buenas chilatas entre la lama, por la fritanga Ahí está. hace mucho aire pero no tiene mucha lama no tiene mucha gente No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.